Hola, artesanas, artesanos, artesanes ¿Cómo llevamos a Luchito? Ya terminándolo, ¿verdad? ¿Sencillo? No se os ha resistido nada, ¿verdad? Si es que sois, sois unos hachas Bueno, pues lo único que nos falta es darle unas capitas en color negro unos baños de color negro que ahora os pongo aquí la mierda Me vais a disculpar porque el vídeo está un poquito borroso pero ya sabéis que yo con el tema de las pinturas y todo estoy todo el día en el taller que es un desastre y tenía un poquito el objetivo un poquito manchadito de aceite entonces ha salido como nubloso pero bueno, como no es mezcla de colores que es solamente color negro lo único que tenéis que ver es lo fluido que lo he aplicado pues me vais a perdonar os dejo ya las capas negras que con eso terminamos todo lo que es la parte de color ya os tengo subido el vídeo de la textura porque es un directo que os regalé y os quise hacer en directo y luego tendremos solamente la parte del injerto ¿vale? así es que os subo esta última parte del tutorial de Luchito empezamos con la intro y nos vemos en la última clase de este tutorial besitos bueno pues vamos ya con la última parte de nuestro queridísimo Luchito ahora vamos a pintar con color negro solo negro sin ningún color más muy diluido vamos a utilizar el disolvente sintético sin olor y vamos a ir echando poquito a poco el negro para asegurarnos que queda perfectamente integrado voy a coger un pincel más grande porque yo con los pinceles pequeños sabéis que no me apaño vamos añadiendo el negro y nos tenemos que asegurar que quede perfectamente disuelto en la mezcla porque si nos queda algún trocito de pintura que no esté disuelto cuando luego nosotros demos con el pincel en el kit pues nos va a quedar como un tinajo y eso no lo queremos porque ya estamos terminando Luchito a ver si al final la vamos a fastidiar lo diluimos perfectamente pintura solo negra y disolvente sintético sin olor y ahora con esta capa vamos a hacer lo mismo ya vamos a ir ya poniendo el kit bastante negrito que sea un mono bastante negro como lleva disolvente ponemos poquito retiramos el exceso exceso atrás al principio nos quedarían muchísimas manchas en el kit ¿vale? por eso la damos ya con mucho color de base los pliegues no los va a ir pronunciando porque como el pliegue está más oscuro se va a ir pronunciando todo más ¿vale? o menos por el párpado en el párpado no pero en el hocico también se la voy a dar porque como no tiene como no tiene casi color no va a quedar tan oscuro ¿vale? el ojito vamos para acá y lo vamos a dar por todo excepto en el párpado y lo vamos a dar a poco a poco hasta que el chimpancé está vamos prácticamente negro bueno pues cojo las otras partes y os pongo la musiquita vamos a dar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!